En Turismo Campana, venimos ofreciéndoles un servicio de calidad, con puntualidad y esmero. Son nuestros vehículos nuevos con un personal responsable, llevándote a diferentes destinos de nuestra provincia. Quillabamba, Pusco, Quillabamba. Dándote servicios de expreso en nuestros modernos vehículos. Ven y conoce nuestra provincia y sus diferentes atractivos turísticos. Reservas y encomiendas, llámenos al 950-6363-27 y 950-6363-58. Turismo Campana, te saluda por tu centésimo seixagésimo aniversario, Provincia de la Convención y Felices Fiestas Patrias.